Prácticamente se recorrieron todos los sectores de la ciudad. Todos los sectores de Tampico y de Ciudad Madero. También estudiamos, acuérdate que en Ciudad Madero, en los 42 seccionales que tuvimos, que se resumen en algunas 16, 17 colonias, escuchando al maderense también. Es importante que la gente salga a votar. Que salga a votar el 1 de julio es lo más importante, tienes toda la razón. Queremos que salgan a votar, no le tengan miedo a nada, no oigan rumores de que ese día es mejor que hay que quedarse en casa, hay que salir a ejercer el voto. Y de entrada les quiero decir que en Emilio Pozo van a encontrar una persona, como se los he dicho, en todo este tiempo una persona responsable, con compromiso de trabajo.